Hola Socráticos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Loco por los Pedales. Y el día de hoy les traigo este pedal que tengo acá, que es el Eruptor de Airquaker Devices. Ya Socráticos del ritmo, acá les tengo el pedal. Bueno, es fácil, aquí está mi guitarra, la entrada, este es un conector de voltaje, 9 volt, y este es el conector que va al amplificado. Estoy con un amplificador Marshall DSL-20 en el canal limpio, y nada más, y la guitarra que les dije, y eso sería todo. A ver, este es mi sonido limpio, en la cápsula del puente. Ok, veamos cómo suena al mínimo. Cápsula del puente. Algunas particularidades de las que vamos a hablar, es que lo tengo en el mínimo, si ustedes se fijan. Y esto es lo que regula el BIAS. ¿Qué es lo que es el BIAS? No tengo idea. Ok, dice que el control BIAS controla tanto la ganancia como el volumen. Tiene menos ganancia, obviamente, aquí en el mínimo. Dice que el óptimo es al medio, y que mientras más le subí, va a tener más ganancia y más volumen, en realidad, y más sustain también. Ya, una cosa que quería mostrarles es esto, mira. Lo tengo ahí en el mínimo, y no sé si se alcanza a escucharlo, alcanzará a captar el micrófono. Estoy con un micrófono SM Shure, SM57 Shure. No sé si se alcanza a captar cómo se apaga la nota. Como que tuviera una especie de silenciador. Por ejemplo, ahora estoy con la guitarra. Esto, una guitarra con cápsula simple, debería tener un montón de ruido. No tiene ruido. Estoy con el volumen arriba. Como una especie de, no sé, no estoy seguro, pero es como si estuviera silenciado. ¿Se fijan? La cuerda todavía está sonando, pero en el amplificador no alcanza a salir. Vamos a subirle un poco. Ah, aquí ya se escucha el ruido. No sé si sienten. Y claro, ahí es una especie de silenciador. Esa era la cápsula del puente. Ahora la cápsula del cuello. Vamos a subirle al medio. Ahí tiene más ruido. Cápsula del puente. Cápsula del cuello. Cápsula del cuello. Cápsula del cuello. como quieran llamarlo que es una distorsión muy distorsionada y que más podemos decir bueno no hay mucho que decir porque tiene un solo control en realidad tiene otros controles que están dentro del pedal les voy a dejar eso más adelante les voy a dejar una tarjetita para que lo vean si suena harto mejor ahí en medio vamos a ir subiendo un poco cápsula del puente cápsula del cuello y debolle todo hay algunos tips que les pueden servir uno es la modificación o sea en moverle los controles internos que trae el pedal y lo otro es que cuando usen un faz yo ya aprendí experimentando tienen que aprender experimentando aprendí de que bueno los faz es mejor usarlos con cápsulas single coil que son cápsulas que tienen menos entrada menos ganancia son menos potentes que una cápsula digamos humbocker en el humbocker el force se vuelve demasiado incontrolable el ruido demasiado ruido encuentro yo y poca definición en las notas que es lo que me parece a mí que le podría decir de cómo creo yo que suena me parece que suena más como un faz cuando está más abajo más acá suena mucho más como cualquier sonido de faz y claro cuando uno lo va subiendo tiene más sustain y tiene le siento como un poco más es más parecido que una compresión que un faz bueno hay otro truco con este pedal que les voy a dejar que voy a dejar una tarjeta ahí clic 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 ahí le voy a dejar una tarjeta de un vídeo en donde otro youtuber otro youtuber en donde otro guitarrista lo que hace es abrirlo el pedal y atrás trae un par de controles en donde se le puede regular mejor el porque por ejemplo una de las cosas que tenía es que era demasiada ganancia demasiado ruido y era yo lo encontraba muy agudo estuve a punto de cambiar este pedal pero le cambié eso le modifiqué le cambié esas cosas y me funcionó bastante bien ahora me encanta este pedal le cambié esos pedales y yo creo que eso es todo de que sus comentarios si quieren que lo combine con algún otro pedal de repente estos pedales otras recomendaciones que estos pedales suenan bien son bien pero mucho mejor que eso se puede tener que sea una tecla que hace que se Hasan en el suena muy bien al lado de un... de un overdrive. Así es que más adelante podríamos hacer ese demo. Eso es todo por hoy día. Hasta otro episodio de Loco por los Pedales. Dejen su comentario, su like y su cosa. Chao.